Hola, hola querida familia, por aquí venimos con un nuevo video y en este video estamos viendo que Silla Blanca está preparando algo rico y delicioso. Pues voy a preparar, como ven ustedes ahí. Aquí tiene tomate, cebolla, cilantro, cilantro ya está picadito. Y la carne, ya la tengo preparada, no preparada, está lista ya para prepararla. Tiene dos huevitos. Bueno, le vamos a echar este. A un tenedor voy a tener. Vamos a echarle este. Bueno, primeramente buenos días. Bueno, buenos días a todos los que lo van a ver en este video. Miren, voy a hacer una receta, un video. Un video voy a compartir ahorita. Voy a compartir con carne molida, vamos a hacer unas ricas albóndigas, le vamos a echar la cebollita. Este es el chile, no es verde, no que me maduro. Así yo pensé que tomate. No, este es chile y este es cilantro. Agua es chile, cebolla y cilantro. Sí. Y esto le vamos a echar este. Consomé. Echarle a mitad de un consomé. Le vamos a echar sal, pero la sal no está aquí. Verdad. Vamos a ir a la harina. Ajá, por aquí está la salita. Seguimos. Ya aquí está la sal. Vamos a echar un poquito de sal. Y le vamos a echar, fíjense que les ha gustado que hagan con, con este, pimienta. Vamos a echar un poquito de pimienta. Un poquito porque esto pica. Ajá. Pero le gusta la... Bueno, de aquí lo vamos a revolver. Y lo revolvemos todo. Ajá. Y luego vamos a echarle un huevito. El huevito. El huevito. El huevito. El huevito es para que, para que este, se nos amarre. O sea, que ahorita va a ser la amarración. Ajá. A salvadoreña en California. Este, o ahora guanaquita, 503. Este tenía, a mí me hizo reír con ese video que había hecho de la amarración. Este, y saludándonos a todos, a, saludando a todos nuestros suscriptores y suscriptoras. Verdad que Dios me las bendiga. Y también ha pedido un saludo. ¿Quién? Ah, este, nos vamos a saludar a Fray. Él ha sido una persona, un amigo que ha estado siempre ahí en comunicación conmigo. Nunca me ha dejado de escribir. Y, este, pues ahorita ya empezó a ver los videos también. Porque había muchas personas que se habían, habían dejado de ver los videos. Sí, bastante. Pero ahora, gracias a Dios, ya están activándose otra vez. Les damos las gracias por apoyarnos y para seguir adelante. Y, pues, las personas que estaban, este, viendo los videos de Ale, este, pues, ahí tiran mensajes, comentarios ofensivos. Pero no es que nosotros hemos quitado el canal, sino que llegamos a un acuerdo. Y como él no subía videos, pues yo le dije que, pues, si podía regresar el canal a nuestras manos. Bueno, y, pues, ahí él dijo que sí, pero sí, costó un poquito, pero bien. Aquí estamos, aquí lo tenemos. Y él, como tiene el trabajo, él ya está trabajando, pues él no lo trabajaba el canal. Así es. Y yo a veces me la paso de a la gana. No tengo que hacer, aunque de hacer videos, pues, pero esas cosas de aquí no paro yo de trabajar. Así es. Y, pues, como ustedes saben, pues, estos videos, pues, era familiar y, pues, aquí estamos las que más, la, la, la cantidad más alta, podemos decir, ¿verdad? Y con él, pues, solo él andaba grabando. Solo él. Así que para las personas que dan mensajes ofensivos, pues, no es que nosotros hemos peleado, que lo hemos, no, sino que, pues, en, como se puede decir, este, en buena. En buenas, en buenas razones, pues. Ajá, en armonía y todo. Pues, de verdad, este, ahí él nos devolvió al canal. Así que aquí estamos de nuevo. Eso sí que me dijo que si en tres meses no lo hacíamos producir, pues, me lo iba a volver a quitar. Pero yo sé que con el apoyo de ustedes vamos a seguir siempre adelante. Y podemos ver que sí vamos para arriba. O sea, porque ya tenemos más de 100 suscriptores ganados, como parece que 15 días tenemos de tener el canal. Sí, yo digo que sí, porque el 25, el que empezamos, yo y la Blanquita, el 25 de mayo. Y yo digo que sí, primeramente Dios, vamos a ir para arriba, porque yo he estado diciendo a las suscriptoras que todavía, pues, no me han olvidado. Ajá, ¿verdad? Les digo yo que ya estamos en el canal, que bueno, si la Blanquita la vamos a seguir bien, y le vamos a dar el like, y que vaya, bendito sea Dios, va. Así es, y pues, aquí ya puso la cacerolita ahí. Ya la puse con un poquito de aceite. Vamos a esperar que caliente, entonces. Sí, que caliente para echarle, echar las chibolitas. Ajá, bueno. Y bueno, pues aquí continuamos, mire, ya hizo las albondiguitas. No falta otra, pero voy a echar porque ya la cacerola ya está caliente. Ajá. Estas son albóndigas. Mira. Albóndiga. Y, pues aquí estamos, mi linda gente, que siempre nos están pendientes de nosotros aquí, compartiendo yo estos videos. Anoche, me habló otro suscriptor, le conté que estábamos a él, me dice, que bueno, ya la vamos a ver allí. Sí, le digo, pero no va a asistar que ya fue más viejita, le digo. ¿Cuántos años tiene? Me dice. Pues hoy en mayo cumplí 60 años. Así es. Ay, pero como estaba viendo ahí en los videos, pues, nos alegramos que siguen adelante. Así es, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos, echándole ganas. Vamos a echar los demás. Echar los demás. Esta es la albóndiga, pero la vamos a. Se duela listo para que quepa. Y bueno, pues entonces vamos a esperar que se doren para continuar con esta rica y deliciosa receta. Y bueno, pues aquí seguimos ya, miren, ya están las. Las albóndigas. Permítame, permítame. Aquí están ya las albóndigas listas, miren. Solo para echar en la salsita. Y ahora le va a echar lo que es la salsita. Ahora vamos a dar publicidad ranchera. La mera mera. Ahora vamos a echar un poquito de agua. Para no desperdiciar, no, porque nosotros no podemos desperdiciar. Ahí está, miren. Y yo decía que lo estaba cocinando y no tengo fuego. Y yo viendo, viendo eso. Ay, tiene agua todavía. Sí, es que le estoy tanteando porque no quede muy seca. Bueno, pues aquí están bien. Están las que hervan y vamos a probar cómo está de sabor. Y si no, le vamos a echar otro poquito de saliva. Es de la he echado aproximadamente media taza. Media taza y está de agua. Bueno, que hay quienes que lo hacen más distinto porque donde yo trabajaba antes, así cuando ya estaba la carne hecha, bolitas así crudas, este ya estaba hirviendo el agua. De allí se echaban a que hirvieran unos 10 minutos y de allí la sacaba y ya la freí. Ajá, es que como todos tienen. Cada quien le cocina distinto. Cada quien, sí, pero le vamos a echar un poquito de consomé porque está falto. Y ya después vamos a hacer otro video de pescado furrado. Porque hay quienes comen carne y quienes no. Aquí tenemos uno que no come carne. Carne. Entonces le hacemos un pedacito de pescado. Le hacemos unos pescados ahí borrados. Y ya muy pronto, querida familia, les vamos a decir ahí que nos sigan en TikTok. También ahí estamos buscando un nombre para hacer nuestra página también ahí. Gracias a Salvador Ayan en California que siempre nos va apoyando. Apoyando. Así de que pronto vamos a tener nuestra página en TikTok. Y esperando todos nuestros queridos suscriptores que nos sigan también ahí, ¿verdad? Para poder subir contenidos. Y bueno, pues entonces, querida familia, nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones a todos. Bendiciones.